¿Cómo le vale mucho miedo? ¿Cómo le vale mucho miedo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿No puedo eliminar? ¿Estoy viendo que es un gran? ¿Te siento bien? ¡Suscríbete! 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 para acá vamos a compartir acá vamos a compartir acá había que estar ahí no me saco fotos yo porque está ahí no lo puedo girar tanto porque yo le pido ahí no importa un poquito más rápido un poquito más rápido no 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 La compresión no se está bien. Bien. Vamos a probar. bueno y 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 se ve de 10 como le va gente, todo bien tranquilo papilo vamos a ver 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 no vamos a ver vamos a ver oi vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh wow oh wow vamos a ver 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 Bájate Bájate de macho maldito Un segundito, dale, te espero, bájate Agarra la habilidad, bájate ahí Estamos con la racha, estamos con la racha Bájate Bájate de macho maldito No, yo también quiero subir ¿Ajú? No me quiero salir, no me quiero salir ¿Los toqué boludo? No, no me quiero salir volando Bájate de macho maldito No me quiero salir, no me quiero salir, yo no me quiero salir Ah, saco bato, saco bato. Ahora vamos a alcanzar a los otros chicos. Falto, los no ustedes, yo fui a buscarlos. Los otros los no abandonaron las penumbras de la noche. Cúpanse, boludazo. ¡Sale, ya! Ya, vamos. Mira, por casa flotante y por turbina va a quedar una caja de alba. Voy a buscar al otro, boludo, ahora. Se dice la caja verde. Tipo que no me guste abandonado, che. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Oh, no, no. No, 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 no. Tiene que salir, así que lo esperemos. Los tipos no están campeando la placa, los tipos están tratando de sobrevivir. Dos nada más. Bien salí, bien salí. Bueno. Gracias, brother. ¿Qué? ¿Qué te cae? 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 Voy con ese hijo de puta, boludo. La muerte no es tan simple para que los otros lo ubiquen, boludo. Nosotros saben dónde están. Mira, el payaso... Me mató en serio. Me mató en serio. Tira,ira,ira, está ahí. Ahí, le sale, le sale, le sale El otro no sabe dónde está, me dispara con un Está perdido, ya lo distraje ya ¡Esa era me hizo! Bien, lo que ponen en el arma Qué más que ya no te podamos rescatar, por favor Vamos a ganar por ti, te lo prometemos Gracias La fama, la fama, la fama, ciudad ¿Dónde están? Eh, adelante. Allá lo veo, ya lo veo. Allá. Allá lo veo. Delivery. Siguiente, ex. Dejame en bombos blancos. ¡Ah, tura! ¡Ah, tura! ¡Ah, tura! ¡Ah, tura! ¡Vamos a estar al fondo, al fondo, al fondo, poichasito! Dale, papá! ¡Ya, ya lo vi! ¡Viva, ya! ¡Me cae uno por allá! ¡Ay, me disparó, me disparó! ¡Ah, me disparó, me disparó! ¡Me disparó, murió! ¡Ah, tura! ¡Los de arriba van a van, muchachos! ¡El de arriba van a van, muchachos! Papi, lo que te falta para matarme? Me gusta, allá está arriba. Muy bien, lo metemos los zonas porque... Sí, lo hacemos, sí. De izquierda, lo vi. Gigi señores, saludos mi bro, bendiciones con el stream, muchas gracias, querido, muchas gracias querido, una partida boludo, en la ruife es solo boludo, lo maté de culo boludo, porque se quedaban quietos, no se hubiesen quedado quietos, hay uno que se le pegue en movimiento, pero no entiendo por qué se agachó ese vago, no entiendo por qué se agachó a dispararme, boludo, no interrumpad mi discurso, es lo que decía, no, este, no le doy a mí, ya, este, hoy fue mi cumpleaños, me levanté temprano, hicimos pila de cosas, entonces por eso estoy muy cansado, nos fuimos pa, cuídense mucho, nos vemos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, no vengo bitcoin, me werden permitió ser reducido con el futuro, maldito, daño euro, madre ven de la partida amigos gas, funciona esto, fijos qué es lesו记eta, ¿sabén? cuánto hay gente, que no en no en no Nederland porque dificulta Hace una semana que no juego, ayer volví después del enojo que me pegué con la castrajo. Encima, ya veo si lo consigo al mensaje que le mandé a Activision, volví diciendo de la escopeta, volví, y Activision me contestó, es que culía a mí. Me he dicho si te culía, pero me he dicho, no, no podían hacer nada. De la escopeta me han quedado como están, vale. No me utilicé la habilidad, que culo. Siempre me colgo de esta habilidad. Bienvenido a Blackout, soldado. El match está empezando. Es hora de hacer la misión. Estén listos. Cuando empiece el CSGO 2, vuelvo de nuevo al CSGO. Quiero ver si puedo recoger mis armas, boludo, de esta tienda donde yo apostaba, boludo, porque dejé muchas armas ahí, boludo. Me he apostado mucho. Apostador de armas. De hecho, los hombres de armas están en las comillas. Sí, nos vemos en el día de atrás. Todas espectaturas tienen un montón. Gracias por ver el video. 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 ¿Hay gente? No. Nos vamos a... ¿Vamos por la avenida? ¿O vamos a Factor y olo? Cualquiera lo dame a lo mismo. ¿Otro? ¿Vamos? 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 No sé de dónde voló. 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 ¿Vamos? 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 Ahora, bebé. El frente tenemos para... Bueno, la habilidad. Tenemos gente ya negrao. Allá. Ahí va saltando el enemigo. Vamos por eso. Acá por el lado. No debe estar tan aliado. No, no. 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 Parado, 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 parado que hay uno con el rifle. Uno con el rifle por acá. Le dispararon al alias. Lo posicionamos y lo agarremos. Ya está muy looteada esa caja. No sé si llegamos a sacar. El hélice robó todas las cajas. Cuidado que tiene de la culo al rato. El hélice robó todas las cajas. No hay nada más que el rifle. No hay nada más que el rifle. No hay nada más que el rifle. ¿Hay gente? ¿Hay gente? Oh... La antena El terminal del chip está casi listo. La mitad de las equipas están eliminadas. Ya subo. Un saludo hay gente. ¿A dónde? Un saludo hay gente. Sí, 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 vamos para ahí. Vamos, lo ayudemos a uno porque está solo. Eh, ya subo son mucho. Pero no solo. ¡Los saludo! 6. ¡Vamos! 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 ¡No, he abierto todas las casas! ¡Lo huyadito! Vamos a la caja rosa, chicos. Para acá hay una caja. Tenemos gente, ¿no? Cuidado. 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 ¿Alguien dispara de ustedes? Cuidado. 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 ¿Ese que no es un streaming, boludo? Tengan cuidado que uno de ellos tiene telecubo, así que... Están rameando, así que si... Si van en campo a viajar... ¿No lo han encontrado? Por lo menos no sabe dónde está. ¿Qué? Tienen la caja verde. Tienen la caja verde, tienen la caja verde. Está corriendo por allá, mirá. Corrió para aquel árbol, mirá. Por ahí están. Mi compañero lo maté, boludo. No, son clones. ¿Me disparó? ¿Me disparó? ¡Ah, qué perro, boludo! Me disparó. La rata, boludo. Está metido allá. Mirá la rata dónde está, boludo. Qué asco, boludo. Qué perro, boludo. Qué perro, madre. Están bien igualito. Están dos solos, eh. Creo que estas zonas se pegan, ¿no? No, ya le deja de mierda, boludo. No, no. Cama... No, 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 no. Un Franco me sacó la mierda, eh. Sí, 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 está ahí, franqueando. Yo lo maté al compañero de ellos, boludo. Un Franco, no lo pude matar los otros. Sí, puede. Ahí está, mirá, está looteando. Ahí está, mirá, está looteando. Ahí está looteando ahí. Ahí está looteando. Ahí está looteando. Sí, el otro también lo vi, boludo. Hasta luego. Son dos andados, no te lo tiré. Mirá cómo te están siguiendo los ratas, boludo. Qué gato, boludo. Me necesita disparar con Franco, el dragón, boludo. Ahí está, ahí está. Salí disparando, salí disparando. Mátalo, queda uno solo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y cómo fue uno solo a buscar uno a buscar uno. Sí, muchachos. Bueno, usted te viese esta mañana. Dale, pa. Gusto, payasito, vamos a pegar. Gusto, me doy un abrazo. Gusto mío, pa. Uy, mirale si querés. ¿La tiró? Tranquilo el chat por ahora. ¿Tienes alguna hora? Hola, placer. Ay, pica el techo. Uy. El chaboncito quería ver quién era. Ah, también jugaba acá el chaboncito. No creo que sea este el que lo hemos matado. Ah, sí, solo que lo matamos, boludo. Bienvenido a Blackout, soldado. El combate está empezando. El combate está empezando. El combate está empezando. El combate está empezando. No se ve ni siquiera. No se ve ni siquiera. Pero no se ve ni ni siquiera. No, no se ve ni siquiera. No se ve ni siquiera. No se ve ni siquiera. Bienvenido a la gente. Es un arma rápido que viene una banda detrás de nosotros, creo. No cayó gente. Si, si cayó, si cayó acá al frente de mí. Si, yo al frente de mí hay uno. Ya. Dale, boludo, te estoy matando, moriste, forro. Qué chupapija agachadito, boludo, qué asco que sos, amigo. Se está curando, se está curando. Vamos, 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 vamos con su placa. Ahí está solo. Te mató. Con una arma chota, boludo. Con una escopeta. No, una escopeta no, un subfusil. No, vale, vale. Vamos, está con un subfusil nomás. Tiro los perros, mira la rata, boludo. Un, dos, tres. Eh, salió uno por la derecha, por la derecha. Un gol. Ay, 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 me quedé sin bala. ¿Dónde estará? Ah, míralo ahí campeando, está campeando en la esquina, en la esquina, está en la esquina. Muy rata, boló, campeando, boló. Ahí va, ahí va. Ah, ahí va. Ahí va, ahí va. Qué madre, están esperando que yo entrara. Ahí se ve el perro, se ve el perro. Está aún en una esquina. ¿Se va a buscar? Ahí te va a buscar, te va a buscar. En la esquina, ahí va. Ahí va todo ahí. Me va a tirar a Loma del Ocho, eh. Ahí va. Ah, p***a. Aquí me queda el número 3. Tres, ahí dos, ahí adentro. Ahí dos y no se han querido ir. ¿Están cambiando? ¿Están cambiando? No tenía placas. No te haga drama, se los recalto, boló. Hay una placa que está dentro, dentro del pozo, que es la tuya y los otros dos están afuera. Ahí está ahí. Ajá. También te dispara el heli y lo dejo a fruta, hola. El 4. El 4 se le acaba la guía. Tengo muy descargón. Si dejan entrar, tira la habilidad tuya de una vez. Porque ese es donde cae todavía. Pásate por el pecho. No, no, no. No. Estoy ahí, hombre. Estoy de la luz. No estoy con cuidado porque deben de estar por ahí todavía. jeje ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Por qué pega tanto? Si lo estoy disparando hace media hora, boludo. ¡Adiós! Le llevaron el helicóptero. ¡Dita madre! ¡Qué ratón que sos amigo, ¿no? Te amo, boludo. Mirame por Twitch, puto. Sobrevieron, sobrevivan los dos. No, 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 le pedí rescate al verde, boludo. Estaban ahí campeando las ratas, boludo. Es campeo, boludo. No, no lo pude rescatar. Estaban los dos ahí campeando a los ratas, boludo. Pensaba que ya se habían ido, ¿no? No sean drama, no sean drama. Los míos los pueden ganar los dos juntos, boludo. Lo tienen que verla ya. Creo que se van a buscar, negro. Estén juntos ustedes, estén juntos con el 1, porque si no... Se van a cagar matando, boludo. A ver... Ahí se puede, viene un carro, madre, en otra vida. Hay un carro aquí. Sí, pero es que la zona ya lo... Ya lo tapó la zona. La zona le va a pegar mucho. Sí. Juegan los dos juntos, juegan los dos juntos. No sean drama, boludo. Si quieren, se ganan en este juego. Así de gente se pierde y se ganan en este juego, boludo. No. No pasa nada. Creo que sí. Seguro que no me aparece el... Directo, boludo. No me aparece el... En este juego puedo ir al aumento del que aparece. Es que ya estuvo ahí, o no? No, sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Soy del tanto tiempo. No pasa nada. Vamos. No está bien. No pasa nada. En la batalla, el siguiente revivio finalizó. Me dejaste, agárgate la plata. Si, si me agarró. Pero no es igual, pero... A ver, pero si te... A ver, va a venir un carro también. Vale, vale, vale. Váyanse los dos, váyanse los dos, porque si no les va. Les empieza a pegar más la zona de... Ah, no, a parar el campo. Creo que deben estar cerca los vagos, ¿no? No creo que han ido tan lejos. No creo que deben estar cerca. Estoy cerca de ustedes, Bullse. Eh, voy a campo de... A galería de tiro. Vengan por ahí. Ya. Es malo, si al sufrirme en un retiro, yo no... No tengo nadie a bajarle. Armas menos. Pero no estúpame con alguien, cabrón. Enerco ailería de tiro. Yerdo. hubo gente acá, se que hay que tener cuidado ¿no? no, nada, nada, nada ¡Suscríbete! 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 Espera, ya sudo, te disparan No se dan ¿De dónde? ¿De dónde? Allá. Estoy corriendo por ahí. Estarán en la caja de eso. Aquí tengo uno aquí. ¿En la caja? El terminal de ship está casi listo. No tengo uno ahí. No sé dónde estarán. Hay uno que está en meta de disparar con la WP, pero no sé para dónde. No se ve, no se ve el... Está con un sniper, no parece. Sí, está en meta de disparar, pero no sé de dónde está. Ah, ¿dónde está disparando? Tengo que tener cuidado. Tengo que tener... Tengo que tener gran perolón. Tengo cuidado. Tengo que tener una prueba. A la verdad. Él me está tan bien, pero... Tengo que tener un gran perro. Tengo que tener un gran perro en la caja de abril. Tengo que tener una prueba. Arriba, abajo. Abajo. Allá al fondo hay gente. ¿Estará solo? No sé, porque se metió cagando para el granjero cuando le disparé. Le disparé dos veces, le pegué 118 y otra 118. Mmm, ya. Ahí pasa, ahí hay gente. Ahí está. Ay, fácil. Que te fácil no disparar. No, no, se me devolvió uno así. Uy, 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 uy. Me dieron con todo aquí. Acá detrás del costo. Sí, se me dieron ahí ahorita con todo. Maté a uno, pero... Mira el cagón, ¿cómo tira humo para que no le dispare? ¿Eso es un amigo del granjero? El de la granja no salió nunca. Uy, qué hermoso que le pegué. Están del otro lado, ¿verdad? Sí, están del otro lado. Por acá. No sé quién me disparó, no sé quién me disparó. Te busco, te busco. Sí, ahí voy, ahí voy. Montate, montate, montate. Están al frente, están al frente el otro, boludo. Sí, pero vamos a montar acá con el 1. Sí, vamos con el 1, vamos con el 1. Ah, qué madre, no me quería tirar aquí. No importa, no importa, mejor, mejor. Que no lo vean. Andá por abajo el agua, andá por abajo el agua. Ya, ya, sí. Salgamos, 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 porque si no lo... El 1 le está... El 1 le está tirando. Vamos a la zona, vamos a la zona, porque si lo pide esta zona, cagamos. Sí. El 1 le pega más duro. Sí. Ramien y salten para... Para que no le pegue con el... Porque debe estar con el dolor de peda acá. No le vi, pero sí estaba disparando. Uy, hay una caja ahí, la puta madre, pero pega tanto estas zonas. Creo que pueden estar en la montaña también, ¿no? Con cuidado. Sí. Con cuidado ahí. Sí, acá está, mirá. Están arriba de la montaña. No, 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 no. Mirá, boludo, lo llené a tiro y no se murió, boludo. Lo llené a tiro y no se murió, boludo. ¿Qué? Ya está. ¿Se acercó? ¿Se acercó? ¿Ese acercó? ¿Se acercó? ¿Se acercó? Si viene acá atrás. ¿Se acercó? O alaña de la caja? ¿Se acercó? ¿Se acercó? El re pegué, ¿no? El re toquemos. ¿Dónde están? Detrás de la caja. ¿Hay uno arriba? Sí, arriba. Sí, los re toqué, los re toqué. Arriba también toqué a uno. Ah, se me agarró a la zona con su se me agarró cuando se peguen. No, a esta zona no nos va. No, justo tiró el... No, no, estábamos mal el anto. Ay, le pegué con la P y no se murió. Me está jodiendo, boludo. Le pegué con la P y no se murió, boludo. Me está jodiendo, boludo. Qué suerte, boludo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no jugo mal, boludo. Lástima la primera parte, boludo, que lo han cagado, boludo. Ah, una partida vaguito. Ah, una partida vaguito. Sí, estuvo bueno. Falta poco. No quería venir. No, otro por ahí. Aquí está otro ahí. No tengo agente. Si viene alguien para invitar, invita, ¿no? No lo vemos hoy, ¿no? Si viene alguien para invitar, invita, ¿no? Dale, pa. Dale, pa. ¿Dónde es mamá? ¿Dónde es mamá? Me quedo con odio de esa partida, ¿no? Me quedo con odio de esa partida, ¿no? Como la hemos perdido, ¿no? La zona de mierda lo agarró mal para, ¿no? Exacto, eso es lo que pasó. Sincero, ¿lo va a poner a nosotros dos colóbulos? ¡Qué hijo de puta! El colóbulo. ¿hehe? ¿Qué hijo de puta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos los pasteños ahora antes de que se arme! no Un bocito, pero bueno. Esperamos que lo matemos rápido. Viene otro bocito allá. Escuché otro por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Este otro. Hay otro bastante. Este, este, este si no era bocito. Hay que tener cuidado porque no estaba solo ese. La zona segura está deslizando. La zona segura está deslizando. Eh, vayamos acá para ponernos la habilidad si querés. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mejora? En medio del campo. Y es la más cercana que tenemos. Ay, ay. Vamos a esa que es la más cercana. Esta es la de... Está bueno. ¿Qué? ¿Por qué se me salió el cargo de UTI? ¿Hola? ¿Quién me dice por qué se me salió? ¿Hola? ¿Por qué se me salió? ¿Hola? ¿Por qué se me salió? ¿Hola? ¿Por qué se me salió? ¿Por qué se me salió? esta porquería, bolvón. ¿Me salió? Si me salió, si me salió, bolvón. Ah, y encima no me deja, no me deja el esquiar o no se me carga. Me hubiera salido, no sé por qué se me salió el... Se desconectó luego. Eh, no, me sacó de la aplicación. Vámonos. Por ejemplo, el numerador anda medio loquito. No te tiré de una vez para ver si hay gente. Si, si, de una, de una. Ah, ya, dale. No hay nadie por ahora. Lo mismo que estemos alejados de acá porque siempre hay gente en alrededor y se hacen los boludos. No hay nadie. 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 Si, si. Saquemos el arma y lo esperemos a ellos. Porque si van a venir, van a venir, van a venir a una de estas tres cajas tienen que venir. Puedo que sea el tampete de no venir. Con el alicotor aquí arriba. Lo del helicottero. En la primera caja. En la tercera mejor. Lo podemos enfrentar en la segunda si querés. Si, están en la otra caja. Oh, vamos. Están en la caja la última de allá. Si. Han abierto esta caja. Lo pongo más en antena. Andate. No, no. Vamos, vamos. Vamos para la caja la que ellos acabaron de abrir ahorita. Es que no se cuantos son porque pueden ser cuatro ellos. Exacto. Vamos para la primera caja la que... Vamos para eso. Viene gente, viene gente. Vienen, vienen, vienen. Si, si, si. Queda uno. Cuidado. No, no, no. Te reventa. Está partido, está partido. Tenemos gente, tenemos gente. Cuidado. Si, si, si. Queda uno. Cuidado. ¿Dónde está? Cuídalo. Ya lo ves. Ya lo ves. Ya lo ves, ya lo ves. Cuidado. Un bocito, boludo. No sé si era un bo. Queda más gente de ellos. Un bocito. Un bocito. Un bocito. Un bocito. Te rompieron el helicóptero. Cuidado. No sé dónde están. Ajá. No sé dónde están. Acá, acá. Están acá conmigo, están acá conmigo. Ah, no, puede ser. Ay, qué perras que sos, ¿no? Mirá con el arma que andás. Qué rata, amigo, ¿no? Es que éramos dos y los otros eran cuatro. Ah, nosotros éramos dos y ellos eran cuatro. Qué asco y todo. No buscan los gentes. Tranquilamente lo podía haber buscó gente al fuego, boludo. ¿La tiró, negro? Sí, sí, da. Se hace un poco. Mira, justo ahora no encuentras gente. Yo, ¿verdad? Qué huevo de mierda, ¿verdad? Bueno, ya está. ¡Dejá! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 Ahora se da más 4. Tiene micro, Death Star y... ...y... 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 Pero vos no sos campeón del mundo amigo, eso es lo que pasa. Vamos a agarrar una vez. Ay, como me gustó cuando la gente se tira así, boludo. Como diciendo, vamos a morir. Vamos, vamos que... Vamos a agarrar, vamos a agarrar que... ¿No me da un arma, por favor, huevo? Gracias. Con un escopetito. Tengo uno acá. Ah, era un boss. Sí, pobre. Eh... Tendrá que una persona. Tenemos gente abajo, ¿verdad? No. No. Todas las manos. No. 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 es claro que no se hayan tirado personas acá, o no? eso es raro ¿quién está marcando ahí? no sé yo sé que tiene alguien ahí, vamos vamos, vamos sí, 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 tiene gente aquí, tiene gente aquí vamos, vamos a ayudarlo ya le sacó la mierda al chato hay otro, hay otro hay más gente por allá arriba, arriba, arriba 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 como mis perros están abajo arriba no hay nadie más no hay nadie más hay más gente que no se puede que aquí estoy escuchando una que anda muy bien ok, así que para del par es un bot hay más gente que va a ir a un colap de la cabeza ah, sí, sí, es un bot bien voy por la habilidad entonces vengase por la habilidad vengase por la habilidad raro vengase por la habilidad Voy a ponerme la otra, boludo. Que es como que no era un bot. El hombre que tiene para mí era un bot. Este es una mejora, ya no vamos para mejora. Ah, también. El otro, el uno y el dos están un lejos. Nosotros nos quedamos aquí. Ya nos buscan por allá. Un carro aquí. Ah, usted. le busco a señorita vamos a hacer la habilidad y vamos por la caja me acomodo el coche y vamos me ha abierto la caja de la torre uno paso por vos y vamos para allá no se si va en coche por el helicóptero, si quieres ver vamos por el helicóptero, ah si agarra el 1 agarra el helicóptero, no vamos en el helicóptero vamos a ir a pie, ah ya abrieron la caja abrieron la caja de verdes que íbamos ahí ya la abrieron a las dos la han abierto, sigue en torre y ahí hay gente hay que tener cuidado vamos a ir a la torre petrolero pero mosca, con cuidado 勝ta no, 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 no al frente tuyo, al frente al frente ah, si ah, qué malo no ¡No! Mirá dónde estaba la rata subida, boludo. Qué asco, boludo. Está bien, lo pillaron bien, boludo. Lo pillaron bien, lo pillaron bien. Está bien posicionado. Te juro que no lo vi, boludo. Si lo hubiese visto, no me tiraba ahí, boludo. Pensé que estaban abajo. No, me imposiciono los putos, boludo. Qué asco, boludo. Mirá dónde estaba encima de los puros. No te salgo. No te llamo el... ¡Ay! No importa No importa No, que hola ¿Qué hicieron? La otra boluda es que le pegó un codas Le pegó un codas Le pegó un codas No le dieron a poner otra vez Si los golpearon, toca a los mismos Si, los golpearon, toca a los mismos No, dice que estaba cantando El vago ya tiró para otra cosa y le dio un codas No pensaba que iba a estar arriba del tanque Porque mira vos la rata, hablo de donde estaba Yo pensé que te van abajo porque me salió Me salió la huesita abajo Y ya cuando lo vi, ya me había dicho No, va la bola No, yo es que no lo pude matar Tuve todo el tiempo El mundo para matarlo y no pude Ah, no hay problema Espera y se gana en este juego Todos los días no es navidad como es Vale, no hay problema Llegar a la escena Sí Está todo el tiempo para la misión Si, ya están preparados El mío lleva 7 horas del stream, boludo, está loco, boludo, como pasa el tiempo. Una gana de ir al baño, así que experimenta partida, boludo, voy a poner un me-me-o, boludo. Si me copa el stream tiene el chabón, boludo, fue muy bueno. No hay Ellie, ¿verdad? No caí adentro. Hola señor, acabo de ver cómo cae adentro mi personaje y... ... me callo por ahora. Bueno, bueno. Bueno, no haya caído nadie. Ahí tiene un escudo grande, placer. Sí. Está en el frente mío. Ah, ya, ya lo tengo ya, ya lo tengo ya. Bueno, el que no necesite a los otros chicos... No, ya lo llevo. Marcaselo. Acá. Vamos a ver, vamos a sacar. Marcaselo. Ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Ahora le dicen que hay un galejo. El terminal está listo. 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 Es que le bajé el volumen, ¿no? O sea, le bajé el volumen lo mismo que hace toda la habitación. El volumen revivado va a llegar en un minuto. Como tengo cama doble casi no duermo yo de noche. Mi vieja viene a dormir acá. Dormía a las anchas. No veo la barra de subir a la Raka en el top 100, me falta una barra barita. Tengo que tener muy pocos puntos para entrar al top 100. Tengo uno acá. Acá arriba está. Oye tú está yendo por la... Está ahí por la espalda. Claro que uno me ayuda por otra gente ¿eh? Gente aún más... y 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 Ah, tremenda partida de voz. La onda de mía de atar el bolsito. Acá lo tengo. Tremenda partida de bolsito, gente. Tremenda partida de bolsito. 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 Tengo que bajar el peso, bolsito. Tremenda partida de 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 bolsito. Tremenda partida. 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 Eh, voy a abrir el coso de la habilidad, chico. Es Drácula que sabes jugar, ¿no? Te van a cuidar, nomás. Todo eso es bueno en el catráfico. ¿Qué te va a cuidar más grande? Acá está el coso David, irá si quiere. Ya, ahorita voy para allá, ya vamos para allá. ¿Hay alguien con un jet? Opa, hay gente acá. ¿Hay gente? Sí. Ay, 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 no tumbar nada. Dale, dale. No tengo todo eso. Es más grande. Ya se recuperó. Primero, sí. O ese era el último. Lo están tirando. Páralo, páralo ahí, páralo ahí. Es el del... Es el del avión, el del avión. Cuidado. ¿Viene una por el frente? ¿Viene una por el frente? Allá viene una. El del avión parece que se bajó. El del avión parece que se bajó. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te puedo curar. Ya, ya, ya. Ya, es que quiero tratar de curarme porque el del avión... Ay, está acá, está acá. ¿De dónde? Ya, ya, ya lo bajo, ya lo bajo. Se tumbó el del avión. No te muevas. El avión está llegando. Ya te han muerto todo. Eh, creo que el del avión no. Creo. O si, no sé. La verdad que no sé. Sí, sé que viene uno por acá ahora. Sí, sí, se murió. Sí, lo bajo con el lanzamiento. Ah, lo bajo con el lanzamiento. Eh, no tengo coche, pero... Aquí hay uno, pero... Es de dos clases, nada más. Sí, es de dos clases, es de acá. Vamos caminando, vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando. Todos los vehículos están fuera de la... A ver si no se... Ahí están a ver que le están tan lejos. Lo que sí está abierto acá, boludo. No sé si habrá gente ahí. K, auYeah, por deleted. No sé si está mal dónde. En el tren nos va a hablar una vez luego. Eh, en el tren nos va a hablar una vez. No sé si va ahí. Se quedó ahí como que sin internet. Dios mío ¿Soyou? ¿A mí soy Chuy espalda o hombra? ¿Me he hecho a cajón? Me he tenido cagando el entrenador hoy Estaba triste, pobrecito Ese pelo con el novio Lo bueno es que me dio más el entrenador Un machocito Viene argentino Mira, acabo de pasar por ahí, no había visto ninguno Estoy en el último juego Pero están durando mucho para matar En el último, por aquel lado En el último, por aquel lado En el último, por aquel lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no The air drop is coming ¡Gracias! Qué raro que se dice, boludo. La zona de seguridad está desplazada. La zona de seguridad está desplazada. No sé si han quedado dosis en la partida, porque... ...el único bueno eran estos dos. Sí, boludo. Venían tres juntos. Hicimos otra del otro. Es raro. Ayer estabas viendo a una... ...a una streaming, boludo, que hay uno que se ha hecho pasar por bots, boludo. Iba corriéndose a lo loco, y le empezó a disparar, viste, y no le pegaba los tiros. Se dio vuelta y la cagó matando, boludo. Cómo puteaba la mina, boludo. Se cagó de risa, boludo. Yo he visto varias por ahí que nos engañan a hacer. Sí. Que van corriendo así, y como positivo, y le disparan malo, vago. Y después se dan vuelta y lo cagan a tiro, boludo. Se caliente la minita, boludo. Recuerda cuando yo me caliento, boludo. Recuerda cuando yo me caliento, boludo. Haciendo a los cuatro, viento la mina. ¿Qué es lo que está metido ahí? Lo tumbaron al negro. No, no lo vi. Cuidado. Cuidado. Me pego uno, me pego uno. Mira ahí. Me tiró el racimo, me tiró el racimo. Me tiró el racimo, me tiró el racimo. Míralo al pete, boludo. ¿Dónde está? Qué asco, boludo. Arriba de la caja roja. Me va la caja, va la caja mía. Es ratita, ¿no, amigo, no? Ah, ya. Te comparto. Hola, la rata que está, boludo. Es de empezar a disparar, boludo. Muy bien, no creo que me llegan listos ahí. Ya. Ya, que me los mataron a todos ustedes. Ya, esperen que yo ahorita los rescate, ya. Como hace un paro de catálogos. No lo veo. Es hermosito. Hay que... Sí. Pero a mí vos no te has visto a donde hay disparado. Ahí está arriba montado. Sí, porque no lo has matado con el bioleto. No se moría más, boludo. ¿Qué tiene? Sí, le di bastante ahí para que no se moría, ¿no? Sí, no se moría más, boludo. Es raro. Será que estaba ahí solo? Ahí, le recogió ahí. Ya le recogió la placa. Ya va, ya va, ya va. Perfecto. Lo dejó, lo dejó vivo, lo dejó vivo el violeta para que lo... Para que... Uy, te disparó el frente, el frente. Ahí, mira, ahí está ahí. Mierda, cómo te dispara la rata, boludo. Oh, qué fuego. Tampoco me llena. Tampoco me llena. Uy, mira, pero ahora cómo algo para recuperar a su placa ahora. Se me quedó. Más peo, el verde, el verde. ¡Ay, ya me he sido. ¡Ah! Tampoco me llena. Mira con qué me están tirando con la... La arma de hielo. Creo que la de esta zona te pega un poco más, ¿no? Lo agarro rápido. Ya les aviso que estás ahí, ¿verdad? Ahí está ahí al frente, estoy al frente. Sí, ya lo digas. Lo veo, no lo veo. Bueno, por lo menos las bajadas que se van a morir. Buena partida, chicos. Bueno chicos, yo me retiro para hoy. Un placer jugar con ustedes, chicos. Luego chicos, que les vaya bien. No me dijeron, boludo. 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 Vamos a ver a quién le hacemos rayo. ¡A ver, no le hago bien! No me dijeron, boludo. No, no me dijeron, boludo. No, no me dijeron, boludo. ¡Gracias! No le hiciste la peca Muchas gracias a todos por estar aquí Muchísimas gracias Te tiro por hoy Hasta luego Que se vaya bien